hola hola gente vamos a hablar de picaña uno de mis cortes favoritos de carne tiene unos trucos a la hora de prepararla así que vamos a ver muy rápidamente cuáles son la picaña es un corte de carne que viene de la parte posterior superior de la res esto quiere decir que es un músculo que realiza un trabajo medio por lo cual tiene un gran sabor su suavidad no es la mejor entre todos los cortes de res pero si la preparamos como vamos a ver hoy queda espectacular a manera personal me encanta la textura porque tiene una capa de grasa encima me parece espectacular y no les voy a mentir en cuanto a su preparación es un poco complicado pero hoy vamos a ver qué tan sencillo puede ser en cuanto a precio es uno de los cortes entre comillas premium más baratos que podemos conseguir a la hora de seleccionar carne siempre traten de buscar estos puntos o manchas blancas en la parte de abajo que significan gran sabor en la carne se le dice marmoleo y entre más tengan pues es mejor para su corte de carne a manera personal este corte tiene una capa de grasa encima por lo cual yo siempre trato de quitar la mayor cantidad posible de grasa y de tejido conectivo a esto en inglés se le conoce como silver skin que se pone duro a la hora de cocinarlo también quito la grasa de los extremos puesto que ya tenemos una capa encima del corte luego de que la picaña esté limpia vamos a tratar de descartar el cochao duro que es una parte de la picaña que simplemente es más dura y se encuentra de la tercera vena hacia la derecha para identificar a las venas simplemente tratemos de presionar estas capas de grasa que tenemos en nuestro corte y tratar de peinar bien con nuestras manos siempre protegidas esta capa de grasa para así poder encontrar estos agujeros por donde pasa la sangre con la punta hacia nuestro lado izquierdo vamos a identificar las tres venas y de la tercera hacia hacia la derecha removemos este pedazo esto es picaña uno de los trucos para cortar los steaks de picaña es visualizar siempre nuestro corte final si los estamos sirviendo o cocinando en espadas usualmente el steak está cortado contra la fibra para que así el último corte también sea contra la fibra siempre que estén en una churrascaría tengan en cuenta o pídanle a su mesero que por favor les sirva el pedazo lo más delgado posible esto es para ayudar a que la carne sepa mucho más suave muchos expertos en brasil chefs brasileños inclusive recomiendan que la forma correcta de comer picaña es en steak no en espada ya que las espadas cumplen una función mucho más de show y turística por así decirlo así que vamos a cocinar en steaks el día de hoy así es como me enseñó mi amigo brasileño a cortarlo y lo que vamos a hacer en esta sección es simplemente tratar de hacer el corte igual a las espadas pero como no tenemos espadas pues vamos a hacer el corte a favor de la fibra y al final contra la fibra tratando de tener un trozo de carne lo más delgado posible recordemos que el corte final delgado es para potenciar la suavidad de la carne la picaña no es la carne más suave así que estamos casi que engañando al paladar o al gusto haciéndole pensar que la carne es muy suave cuando en realidad lo que hicimos fue cortarla de manera correcta yo no soy muy fan de la grasa en la carne y la picaña tiene una gran capa de grasa encima así que voy a remover la mitad porque con eso es suficiente para mí esto es una cuestión de gusto si a ustedes les gustan mucho la grasa les recomiendo dejarla ahora vamos a realizar un proceso que se llama dry brine simplemente es dejar nuestra carne con sal en nuestra nevera para que se absorba durante la noche esto va a recalcar o resaltar las características de la carne como vemos al día siguiente la sal desapareció totalmente está dentro del steak a manera personal en mi steak voy a cortar una cuadrícula para que la grasa que está encima se renderice de mejor manera y bañe el steak cuando lo cocine este lo voy a colocar de manera vertical voy a agregar pimienta 20 minutos antes de la cocción esto simplemente es por cuestión de gusto muchos expertos recomiendan comer la picaña solo con sal voy a cocinar mi picaña por 5 minutos 2 y medio por lado en cocción indirecta y 2 minutos en fuego directo así voy a dividir mi parrilla tengo dos zonas una zona en la cual puedo dejar mi mano de 7 a 8 segundos sin quemarme voy a tratar de que la grasa de todos mis cortes quede viendo hacia el centro del fuego puesto que va a proteger mi steak y en este corte que fue en el que realicé la cuadrícula lo voy a cocinar de manera vertical para que la grasa bañe mi carne todos los demás cortes están colocados de la misma manera grasa hacia el fuego directo como vemos ya tenemos un color diferente en nuestra carne han pasado dos minutos y medio y voy a darles vuelta tratando siempre de que la grasa quede viendo hacia la zona directa y Música Ya pasaron los 5 minutos en total voy a retirar mi carne del fuego Siempre checando que esté bien cocida en el punto que me gusta Y voy a proceder a sellar Vean esta grasa como está de suave simplemente se está derritiendo Música Lo que busco siempre con este sellado es esta capa crujiente que queda afuera del steak Y en la grasa también lo sello a manera personal para que quede bien crujiente y doradita Música Veamos como quedó el término medio de estos steaks No necesité termómetro Ok esto también se puede lograr a puro ojo Conociendo muy bien su parrilla Vemos que quedó un término medio Perfecto Y la última parte Como servir el steak Recuerden imitando la técnica de las espadas El corte lo más delgado posible Vean la cantidad de jugo que ya hay en mi tabla amigos Súper súper jugosa Y los cortes bien delgados Espero que les haya gustado Y con esto termina el episodio de hoy Esperemos que sean muchos más Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al visbang! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!